Golpe de cabeza, la pelota queda para el toro, el toro en poder del varón, acelera, América, acelera, la pelota arriba para Vázquez, Vázquez con el varón, puede llegar para el tigre, puede llegar para el tigre, el tigre la pagó, el tigre no hay gol, lo he metido, gol El tri, el tri campeón de Colombia, pasión, 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 pasión de un pueblo, y lo vi, y lo vi, y lo vi, al tigre, al tigre Castillo, lo vi muy bien ¡Gracias!